Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente El eje de infraestructura tecnológica está incorporando tecnología de punta en varios aspectos. Por darte un ejemplo, en el tema de telefonía IP se están incorporando 15 unidades judiciales a esta nueva tecnología con lo cual es una tecnología que permite la comunicación directa entre unidades judiciales sin tener que marcar números provinciales, etc. ¿Ese es el primer proyecto? Es uno de los proyectos que está en ejecución. Hemos culminado ya la implementación, por darte un ejemplo, del proyecto de videoconferencia que fue en una primera fase implementada en 24 unidades judiciales de capitales de provincia tal es así que ahora ya había videoconferencia estamos brindando capacitaciones virtuales sobre la plataforma que se está instalando a nivel nacional lo que ahorra nuevamente significativamente los costos de traslado de personal, pasajes, viáticos, etc. con lo cual el proyecto se termina pagando por sí solo Eso en el tema de comunicaciones, en el componente de comunicaciones te he descrito dos de los proyectos El ingeniero Fernando Carpio, que es nuestro gerente del eje tal vez te puede dar una explicación más particular, más extensa del componente de aplicaciones, por ejemplo de cuál es el responsable Sí, entonces no sé si Fernando les puede explicar del componente de aplicaciones y lo que estamos haciendo Tenemos básicamente dos principales La primera que es toda la parte administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución que es nuestro ERP que es para manejar todo el proceso operativo de la institución a nivel nacional y el segundo que es nuestra bandera de lucha, que es nuestro sistema de información judicial justicia 2.0 Si este sistema es el nuevo sistema judicial que va a ser instalado en todas las judicaturas del país que va a estar totalmente enlazado en un data center que estamos montando aquí en la Corte Nacional de Justicia va a ser el mejor data center del país El sistema que estamos montando nunca en el país se ha hecho algo así Es realmente un reto La función judicial ha tomado este reto que en tan poco tiempo, porque la Constitución, no la Constitución, sino la Consulta Popular nos dio simplemente 18 meses para poder hacerlo esto Entonces nosotros en este tiempo estamos justamente tratando de implementar este sistema y ya está en proceso de implementación ¿Este sistema tal vez ha estado ya en otros países y lo están adaptando a Ecuador? Así es, ha estado en... bueno, en otros países ha estado... bueno, en España Bueno, el sistema judicial que se está implementando acá en la magnitud que se va a implementar acá en el país es la primera vez Existen varios módulos del sistema de información judicial que ya están o que han sido implementados en varias regiones tanto de España como de varios países de Latinoamérica Es así que, por ejemplo, en la Comunidad de Valencia tienen todo el sistema documental, transaccional y de VI que es de Business Interesses en lo que se llama la Comunidad Valenciana En países como Costa Rica, República Dominicana está corriendo la parte documental y procesal Pero el Ecuador va a ser el primer país en donde por primera vez se integre todos los módulos del sistema de información judicial al que hemos denominado Justicia 2.0 Tal vez han tenido... ya está corriendo este sistema Está en etapa de implementación No está corriendo todavía En el país no todavía En el país no todavía Está en etapa de implementación la empresa Indra que fue la adjudicada del proceso a finales del año 2011 se inició con el contrato en este primer mes de enero Lo que se ha hecho es redactar un documento que es la línea base del proyecto que describe a través de lo que reza el contrato todos los alcances, los hitos, los entregables y un cronograma Se ha afinado eso ya en materia técnica y de actividades y ahora ya estamos partiendo con una etapa de implementación ¿Y este sistema que están utilizando es complicado? ¿Es difícil para la gente? ¿Para que la gente lo pueda entender? No ¿Va a haber capacitaciones para las personas? Obviamente, se va a capacitar a todos los funcionarios judiciales El sistema es muy simple, muy intuitivo está hecho en tecnología web así que ya está la forma de instalar la forma de que la gente aprende es sumamente sencilla Si la gente sabe utilizar un explorador sabe utilizar el sistema Pero de todas maneras va a haber una capacitación extra Obviamente Sí, sí Y también de lo que Alfredo decía hemos montado también el sistema de e-learning es un sistema que nos va a permitir no estar viajando nosotros como capacitadores o la empresa a capacitar sino que mediante este sistema también se puede capacitar virtualmente Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente